. Se han traído dos puñales de casa. Cuidado. Buenas noches. ¿Quiénes sois? Mi nombre es André Anik. Mi nombre es Geborg. Mi padre es Vardañán. ¿Y qué venís a cantar? ¿Te imaginas? No. 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 Me gusta. Eso habrá que verlo. ¡Cuando queráis! ¡Adelante! ¡Thank you! Imagina que es un micro y no un cuchillo. Es que ahora se ponen a cantar y me han conquistado. Ojalá, por favor. Ay Dios. Va a recitar poesía, ¿te imaginas? Sí, sí, vale. O sea, un montón de oro, aunque no lo tenga, me da igual, se lo doy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no van a hacer lo que me imagino, ¿verdad? No van a ponerse espadita con espadita. ¡Gracias! No, no, es que no es que sea muy difícil, es que me parece imposible. Y van a intentarlo otra vez. ¡Gracias! 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 No es verdad, no van a hacer eso. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que te lo juro que no quiero ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, yo he empezado viendo vuestro número y es verdad que me estaba gustando, pero es que cuando ha llegado el segundo momento de vuestra actuación... Las espaditas. Las espaditas. Ese primer momento que parecía como que no, luego el segundo momento que os habéis enganchado, pero también parecía que iba a pasar algo, os prometo que cuando os habéis soltado las manos, me he quedado en shock. ¡Buah! ¡Muy fuerte lo que hacéis! ¡Felicidades! ¡Buah! Yo no lo había visto nunca esto, ¿eh? Yo estas actuaciones son las que yo llamo del miedo con gusto. De que lo estás pasando mal pero no quieres que se acabe. De que no quieres mirar pero estás mirando todo el rato. Y conseguir esto en la gente y esto en la mesa, tiene mucho mérito. Enhorabuena chicos. Es muy bueno, eh. Es muy bueno, eh. Es muy bueno, eh. Es muy bueno, sí, Dani. Son muy buenos. Es que todo lo que vas a ver aquí es buenísimo, amigo. Uy, que Dani se pone de pie. Voy a decir una cosa, voy a decir una cosa. A ver. A ver, yo cuando me dijeron que iba a venir aquí. Sí. Sinceramente, pensaba que iba a ser algo, que iba a dar el botón para hacer algo de música. Pero creo que eso que habéis hecho es una locura que nunca en mi vida yo podría decir que alguien podría hacerlo. O sea, que pueden estar dos personas con una espada, literalmente. Pero para mí la música me provoca unas emociones y por eso me dedico a ello. Acabo de experimentar una cosa que nunca había experimentado en mi vida. Así que yo le voy a Dani, lo sé. Pase de oro de Dani a esta pareja que acaba de hacer algo nunca visto. Tengo talento. ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Muy buenas noches, Celia! ¡Buenas noches! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Qué alegría tenerte aquí! ¡Me lloraron desesperada! Es una de nuestras estrellas, es que es de la familia, es que es de la familia. Para quien no la conozca, por favor, preséntate. Soy Celia Muñoz, soy ventrílocua y yo gané Got Talent España 2021. ¡La gran ganadora! Celia, después de pasar por Got Talent España, ¿qué tal te fue? De ahí, America's Got Talent, llegar a la final, un contrato en Estados Unidos de un año. Es que en dos años ha sido como un cambio radical. Bueno, la verdad que a mí Got Talent realmente me cambió la vida. Todo empezó aquí. Todo empezó aquí. Celia, tú además, además de ser ventrílocua, eres cantante de ópera. Sí, sí. Esto hay que destacarlo también. Oye, estoy pensando a ti, ¿qué te gusta la música clásica siempre? ¿Nunca te ha dado por cantar ópera? A lo mejor es un talento oculto que tú tienes. Vestido, nunca. Queremos verlo, no oírlo, no. Verlo. Con tu voz, con tu oído musical, que sé que lo tienes. Creo que tú podrías cantar ópera perfectamente. Mira. ¿Queréis que cante mis óperas? ¡Que cante! Pruébalo. Ven conmigo, por favor. Que no canto yo. ¡Vamos, Risto! ¡Ay, me encanta! No te quiero destrozar el espectáculo. Yo sé, lo sé. Tú nada, tú créete, tú créete, un divo de la ópera. ¡Música, maestro! Mira tu público, Risto. ¡Fuerte aplauso para Risto! ¡Gracias! ¡Muy bien, eh! ¡Qué maravilla! ¡Muy aplicadita! Sí, la verdad... La verdad es que nunca lo había confesado, pero es verdad. Tengo una voz prodigiosa. ¿Qué lo vamos a hacer? Oye, Risto, que yo ahora que estoy haciendo conciertos y tal, que necesito corista, a lo mejor te puedo pegar un toque. ¿Ves? Pues ya hablaremos. Habla con mi manager. Perfecto. Muchas gracias, Risto. Y esta noche me gustaría enseñaros cómo se prepara una ventriloquia antes de salir al escenario. Tengo todo preparado, mi voz está lista y ahora busquemos algo de música. ¿Qué pasa? Esto es muy fuerte. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! Hablamos luego porque es que estoy actuando Duré también No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada no Qué ilusión me da verla aquí y triunfando como se merece Yo no estaba en esta edición no pude verte en directo pero verte ahora aquí es que lo hace aún todo más impresionante Es increíble lo que puedes llegar a hacer con esta voz con esta garganta muchas gracias Yo celia quiero quiero aparte de tu actuación que yo sabía que iba a ser magnífica quiero agradecerte lo que haces ahí fuera es decir gracias a ti todo el mundo se entera de que el nivel de got talent en españa es así de extraordinario Muchas gracias Señor Yo por supuesto es mi primera vez aquí y por supuesto es la primera vez que te veo ya es la segunda Ya has hecho una valoración era sería la vista no te pongas celos ha salido tú antes de ya has hecho el tu movida y tal Oye 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 El novato Oye los danis te plantan claro Oye el novato que ha salido de aquí El novato que ha salido de aquí Así 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 Dani esa es la actitud Bueno como cantante sé la dificultad que tiene esto el hecho de que no se te note absolutamente Es algo muy 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 difícil y te juro que es que ha sido espectacular Muchas gracias No sé cómo cómo lo practicas en plan en casa pero pero vamos es que es una locura lo que hace Muchas gracias O sea que dicen yo esto lo consigo cerrando el pico pues ella igual Celia es un lujo volver a verte encima del escenario de God Talent porque es tan alucinante lo que haces Como dice Dani nosotros que cantamos sabemos la técnica que hay detrás de todo lo que tú haces La colocación que tiene cómo puedes proyectar tanto sin abrir la boca o sea que te has lavado hasta los dientes Que yo no puedo ni hablar que a veces me pilla alguien con el cepillo Digo pero no puedo hablar ¿Sabes? Es alucinante Muchas gracias Y lo mejor aparte del orgullo de que nos representes por el mundo Es que eres una de las grandes artistas con más talento que ha salido de God Talent Muchas gracias ¡Gracias, pedia! 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 Arigató, ¿quiénes sois? Vokutatちは Yungo Damp es. ¡Arigató! ¿Cómo fue vuestro paso por Got Talent? America's Got Talent Quarter Final. And Asia's Got Talent Semi-Final. ¡Arigató! ¡A verás! ¡Arigató! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¿Vosotros creéis que sois unos all-stars? ¿Claro que están allí? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Adelante, cuando queráis! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya verás. Ya verás. Bueno... Music Start. ¡Adiós! ¡Adiós! Hacemos muchos sonidos con nuestro cuerpo. Yo algunos también sé hacer. Una gota cayendo sobre el agua. Una gota cayendo sobre el agua. A ver... ¡Oh! ¡Me siento bien! ¡AORD buffalo! ¡Me siento bien! Qué pena que Dani ya dio el pase de oro. Qué pena. Descorchar una botella de vino. Me estás opcionando la carne. ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡No, Risto, no! ¡No, Risto! ¡Risto, no, hombre! Lollipop. Lollipop, stop. Lollipop, lollipop. 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 Lollipop. que más que más del fin es enamorado delfines enamorados como se hace eso Es una fantasía. Míralo, míralo. ¡Ah! Cuidado, que viene subidón. ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Se sienten bien! ¡Adiós! ¡Se sienten bien! ¡Gracias! ¡Te amo con la fuerza, le vas a dar la canción, te veo con el invento del viento yo, te amo en la distancia y en el tiempo yo, te amo con mi alma y con mi carne yo. Yo solo tengo una cosa que decir, solo una. Si esto es lo mejor del mundo, el mundo se va a la mierda. Por supuesto, no me puedes negar que ha sido divertido. Dime que no. Dani Martín es mi hermano, diría, sois mis hermanos. Es mi hermano. Ototú. Mira, a mí cuando me hablaron que íbamos a hacer una edición de Got Talent All Stars, digo, qué guay, porque nos explicaron que va a venir lo mejor del mundo, que íbamos a ver cosas que no habíamos visto hasta ahora. Y es verdad. Pero, claro, no me imaginaba ver una actuación así, os lo juro. ¡Oh, yeah! Gracias. Felicidades. It's good, it's very good. Yo me he divertido mucho con vosotros y yo la conclusión que saco de esta actuación es que en América Got Talent son unos cachondos. Sí. Porque ya me dirás tú. Yes, Fanny. Y ya veremos el público lo que valora esta noche. ¡El público decide! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Yes, Ariadna! Igual necesita ayuda a este hombre. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se acaba el número, ¿no? ¡Ah, no! Ah, no. Ha sobrevivido. ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Atención al público! ¡Eh! ¡Shh! ¡Spectáculo! 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 ¡Shh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Flipo artista! ¡Sí! ¡Flipo cao! ¡Oh! ¡Lo flipo caño! ¡Caoño caño! ¡Shh! ¡Yo también estoy flipando bastante! ¡Eh! ¡Oh! ¡Momento! Un momento un momento ¡Oh! 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 ¡Well! ¡Oh! ¡ 동안 already 검queroson clete! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué susto! ¡Oh! ¡Scusy Scusy ¡Scusy! ¡Oh! ¡ marched hojer! ¡Flipo! 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 ¡Swst! ¡Shh! ¡Sshhhh! Cinotizando. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Sí, wow! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Oy, oy, oy! Que no despierta. ¡Oy! ¡Oy, oye! ¡Oy, oye! ¡Oy, oye! ¡Oy, oye! ¡Oy, oye! ¡Oy, oye! Pss... 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 p... ¡Let's go! Go!! K.K. PARENTE ROLON . ¡Ah, jrey...! Sipo, no estoy fuera de momento venido! ¡Vamos! ¡Guiles! ¡Algo! ¡Hasta la vida! ¡No se te pasa! ¡Para curar mi vida! ¡Poy a cantar esta canción! ¡Ah, gracias! ¡Gracias por mí! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Quiero cantar contigo esta canción! ¡Poy a gritar el tiempo! ¡Y quiero celebrar la vida! Quiero cantar contigo esta canción Muchas gracias Gracias Buenas noches ¿Cómo te llamas? Elastique ¿En qué Got Talent has estado? Germany, Italia, Slovakia, Romania I think it's ok No está nada mal ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? 30 30 Pues te quiero dar la enhorabuena por hacernos reír, por conseguirlo y las gracias, porque hoy en día hacer reír es muy difícil Muchas gracias Me ha parecido gracioso todo lo que has hecho Me ha sorprendido porque claro llamándote Elastic Show pensaba que eres que te ibas a meter en la maleta tú Pero vamos, es que es una locura lo que haces Buenas noches A mí me pareces un gran clown No me extraña que lleves tanto tiempo dedicándote a esto Cuando uno se dedica tanto tiempo es porque algo hace bien No me has hecho reír pero yo no me río Yo me lo he pasado muy bien Me he reído muchísimo Me has pegado un sustito ahí que no le he pasado tan bien Pero tengo que decir que a mí me parece de las disciplinas más complicadas en tan poquito tiempo para que el público entre para que se empiece a reír y tú lo has conseguido desde el minuto que ha salido volando de un lado a otro estaba embolando y tú le híde y tú le dices y tú le dices que ha salido pero no le dices No le dices y Buenas noches, ¿cómo te llamas? My name's Juno Park I'm from South Korea ¿Y qué tal fue tu participación en Got Talent? Well, I was the semi-finalist on the Britain's Got Talent ¿Cómo te sientes al volver a subirte al escenario de Got Talent y esta vez de All Stars? I'm always eager to have a chance to show my performance to people from all around the world Now, I'm in Spain, it feels really great Pues adelante, cuando quieras So, before my act, Risto, can I borrow your glasses for a moment? No Pues no No All right Empezamos mal Jolín, Risto Siempre llevo unas de repuesto, no te preocupes Las malas Las malas, ¿no? ¿Las? Aquí No, eh ¿Las cuales? Llevas de repuesto ¿Las cuales? Llevas de repuesto Gracias cordón ¿Hace música con la CARZA? ¡Gracias! Es muy vacilón, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué guay! ¡Es esto! ¡Avísadme de estas cosas, por Dios! ¡Que me voy a quedar en el sitio un día de estos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo mola! Te voy a decir una cosa, ¿cómo molas? En serio. Es que mola mucho, es que mola mucho. Tu número, aparentemente sencillo, al ritmo de la música, de ir haciendo tu magia, de sorprendernos. Me parece muy original. Enhorabuena. Es un número clásico, el de las cartas que van apareciendo de la nada, a que tú las has dado una vuelta, gracias a la música, haces una especie de coreografía. Y encima, no es fácil que de repente, aparezca un estuche de gafas con mis gafas, que espero que sean mis gafas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, te ha puesto unas buenas. ¡Cambiazo! Si te pones las que te ha dado, lo vas a ver todo muchísimo mejor. A mí, como ha dicho Risto, lo que más difícil, además, me parece, es la dificultad que tiene, por supuesto, ir enseñando cosas que aparentemente no tienes en las manos. Además, hacerlo perfecto en el momento, con la música y con todo. Creo que eso es lo más difícil de todo el show que has montado. Me encanta, además, el no entender cómo estás haciendo las cosas. Te doy la enhorabuena, por supuesto, con el show que has hecho. Dani, ¿te lo podrías plantear? En una canción, ir cantando y que vayan apareciendo cosas por arte de magia. Yo coincido plenamente con todos mis compañeros. Tienes una manipulación de cartas excepcional. Cuadrarlo con la música creo que es complicado, no solamente por hacerlo en el momento, sino porque eso te puede retrasar. O sea, a lo mejor tú tardas un poquito más que puedes enseñar una carta, pero no lo puedes hacer porque tienes que ir acorde con la música. Entonces, eso te limita, pero que lo has clavado y eres muy bueno. ¡Felicidades! Thank you. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Cómo llamáis? Soy Ludivine. Y soy Nicolás. ¿Qué relación tenéis? Estamos un couple de 15 años. ¿Cómo se ha dejado esto? On ha comenzado a trabajar un número que nos queríamos crear todos los dos. Y al final de las semanas, los meses, el amor se ha desarrollado y terminamos juntos. No hay nada más peligroso y a la vez bonito, dedicarte a lo mismo, ¿no? porque me gusta mucho. Vale, pues adelante. ¡Oliva! ¡Guau! ¡Madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Le ha rozado el pelo! ¡No, no, no! ¡Le ha dado, le ha dado! Me ha metido en la cabeza. Me ha peinado, me ha peinado. ¿Se lo ve en la cabeza? ¿Le ha volado el pelo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Ostras! ¡No te creo! ¡Le va a dar la! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Madre mía! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Impresionante! ¡Madre mía! ¡No te creo! 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 ¡Chicos! ¡Sois lo mejor que he visto en vuestra disciplina sin ninguna duda! ¡Muchas gracias! La rapidez de las vueltas, los giros, en mi vida, o sea, en mi vida había visto nada igual. ¡Increíble! ¡Muchas gracias! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Es verdad! ¡Había de todo ahí! ¡Pasión, fuerza, garra! ¡Me ha encantado! ¡Nos gustan! ¡Nos gustan! ¡Nos gustan esos contrastes! ¡Nos gustan! ¡Chicos! ¡A mí me ha dejado igual este número! ¡Venga ya! ¡Listo! ¡Anda ya! ¡Mentira! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me lo creo! ¡Mentira! ¡No me lo creo! ¡Lo siento! Me ha dejado igual. Me puedo imaginar que con este número os habéis enamorado. Claro, tanto roce, tanto roce, al final, es normal. Pero... ¿Qué queréis que os diga? ¡No me lo creo! ¿No, de verdad? Reconoce que... O sea, hemos visto... Reconoce que es muy bueno y lo que queráis, pero... Oye, no me ha llegado, no me ha dicho nada. ¿No es el mejor número en esta disciplina que has visto? No, no. ¿Me lo dices de verga? De verdad. A ver, Paula, querida... Si por algo os he conocido es por decir la verdad. Te estoy diciendo de verdad que no me parece el mejor número que he visto de esta disciplina. On revient y on vous prouve le contraire. Yo estoy flipando. Yo iba a decir que, aparte de, por supuesto, la dificultad que... que tiene, lo que más me ha llamado la atención es... creo que la elasticidad con la que los dos juntos estáis en el mismo ejercicio... y me ha sorprendido mucho. Así que a mí sí me ha gustado, por supuesto. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Jonathan Rini. Soy de Argentina y participé en America's Got Talent. ¿Qué vienes a hacer? Vengo a hacer un número de equilibrio sobre cilindros. Soy cuarta generación de equilibrista en mi familia. ¡Guau! Y vengo haciendo esto toda mi vida. Pues tengo bastante curiosidad con esa torre de monopatines que estoy viendo ahí. Así que cuando quieras, adelante. Listo. Gracias por la recepción. Al contrario, placer. ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! Madre mía. Es muy pequeño ese espacio, ¿eh? El círculo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que... O sea, nos lo imácelo en el suelo que hay arriba. ¡Sí, gracias! ¡Felizoot! ¡Oh, ya! ¡Felizoot! Clipas, ¿eh? Clipas. ¡Oy, no! No te creo. No te creo, ¿eh? No te creo. Se va a poner línea de vida porque, haciendo este número, tuvo un accidente bastante, bastante grave, ¿eh? No te creo, ¿eh? O sea, como sea así, o sea… En ambas direcciones. ¡Guau! ¡Madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es imposible! ¡Gracias! ¡No te crees! Es increíble, es increíble. ¡Sí, hombre! ¡Pero mira cómo se tambalea! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ¡Qué forma de ponernos el corazón en un puño! ¡Qué forma de ponernos el corazón en un puño! ¡Qué forma de ponernos el corazón en un puño! ¡Qué forma de ponernos el corazón en un puño! ¡Qué forma de ponernos el corazón en un puño! Pero claro, cuando sacas los rulos ya es otro nivel Ahí estoy de acuerdo contigo No me gusta tanto que tú intentes justificarlo No hay que justificar nada Cuando uno tiene talento sale ahí, lo hace y punto Y punto Enhorabuena ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Zaya! ¡Hola, hola! ¡Mucho gusto! ¡Who, who, who, who! ¡Who, who, who! ¡Who, who, who! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo están? ¡Preséntate, por favor! Me llamo Christian y vengo desde Las Vegas ¿Qué significa para ti estar en el escenario de Got Talent All Stars? Pues la verdad significa mucho En el 2019 tuvimos una gran oportunidad de ser ganadores del Got Talent de Alemania Es un orgullo y pues la verdad estamos muy emocionados por estar aquí Y pues ojalá ustedes también la pasen muy bonito Creo que no vienes solo por cómo estás hablando en plural Estoy deseando veros cuando queráis Muchas gracias ¡Vamos a la fecha! ¡Despacito mami! ¡Yo sé que te me encanta! ¡No me voy a darle mamá! ¡Despacito mami! ¡No me voy a darle mamá! ¡Despacito! ¡Despacito mami! ¡Ahora vámonos al fiesta! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Persi es el primer chihuahua campeón de Got Talent del mundo! ¡Muchas gracias! ¡Persi es el primer chihuahua! 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 ¡Increíble! Yo tengo un perro... ¡Yo tengo un border collie, lobo! Que le ha diastrado y hecho cosas con él. Y me ha costado muchísimo. Así que yo lo único que puedo darte es la enhorabuena por hacer lo que hace. Te lo KNOWS Es un botón todavía ahí, ¿eh? ¡Que no sé...! ¿Cómo lo veis vosotros? ¡Que no sé cómo lo veis vosotros! Es que soy cosa tuya, Dani. ¡Oi! ¡Oi! Para acercar posturas. Venga. Necesito escuchar tu valoración. Venga, me parece bien. Con la experiencia que me avala. Aquí tienes un ganador, el único ganador del mundo, que va a cuatro patas. Vale. Creo que tengo que esperar. ¿No lo has convencido? No. Bueno, yo te digo, para mí sí que serías un botón de oro. Te lo digo tal cual. ¡If only I could wake you up! ¡My love, my love, my love, my love! ¡Won't you stay with! A ver... Creo que eres... candidato totalmente a Pase de Oro. Y ellos, mira cómo se han puesto. Pero... Voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Siempre podéis votarle y que Risto luego le dé el pase a la final. Siempre. Pero ya sabéis lo que puede pasar. Sabéis lo que puede pasar. Muchas gracias. Gracias. Pero cuántas son. ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Hola, qué tal! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Hola, qué tal! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Oye, ¿quienes sois? Alors, nous sommes des danseurs. Nous venons de la Neodance Académie à Paris. Et nous avons été jusqu'en demi-finale de la France a un incroyable talent cette saison. ¡Buenas noches! ¡Cuántas sois? ¡40! ¡Wow! ¡Y... y qué mensaje queréis transmitir esta noche! Bueno, on va vous presentar un concept un peu particulier. Y... vous verrez qu'on a un message très fort qu'on veut vous transmettre. Puisque, ben, la Nature, c'est notre maison. Et que la Nature a un message a faire passer. Et c'est a travers chaque individu qu'il forme un groupe qu'on va pouvoir, ben... hacer en suerte que las generaciones futuras ayer mejor y que podamos ser cerca de la naturaleza y cerca de la humanidad. Es la cohesión y la unidad que hacen nuestra fuerza. Cuando lo queráis, suerte. Gracias, gracias. Estas deben ser los coreógrafos, ¿no? Sí. Soy tu hogar. Te reconforto. Protejo a tu familia. Ve en mí lo que soy. Hogar, dulce hogar. Soy tu refugio. El suelo que te sostiene. La fundación que te mantiene. El muro que te cobija. El techo que te protege. Soy tu hogar. Si tú no me cuidas a mí, yo no puedo cuidarte a ti. Mis océanos, mi tierra. Mis ríos abundantes, mi bosque. Ellos pueden abrazarte o abandonarte. Cómo decides vivir cada día, ya sea tomándome en cuenta o ignorándome, no tiene importancia para mí. De una manera u otra, tus acciones determinarán tu destino. No es el mío. No es el mío. Yo soy naturaleza. Yo seguiré. Evolucionaré. 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 ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Tu futuro depende de mí. ¿Y tú? ¿Qué? Algunos me llaman naturaleza. Otros, madre naturaleza. Muta, natu. Da, zi ran. Mother, nature. Mère nature. ¡Wow! ¡Vamos! A mí me siento sobrepasado por la belleza de lo que acabo de ver. Merci, merci beaucoup. Creo que detrás de esta coreografía que hemos visto, que entiendo que son ellos dos, hay una inteligencia y una capacidad estética de trasladar todo lo que la naturaleza es capaz de definir perfectamente, puesto en un escenario como si fuerais píxeles, como si fuerais pequeñas unidades de información que al final todas hacen una misma cosa. Que es un número original, no hace falta que lo diga, que me parece súper difícil de cuadrar, de ejecutar, tenéis una compenetración y tenéis, ojo, lo hacéis tan bien, me parece un número totalmente hipnótico. De verdad, o sea, es increíble. Y yo, yo no tengo ningún pase de oro hoy, pero si lo tuviera... Es muy probable que os lo diera. Sin presión, ¿eh? No, te quiero presionar. Sin presión. Yo tenía aquí también apuntada la palabra hipnotizada, porque es verdad que me he sentido así viendo vuestro número. Creo que visualmente es muy potente, tiene una belleza increíble. Me parece además muy complicado lo que habéis hecho, porque a la mínima que no hubiera una coordinación perfecta, el número se va abajo. Es que estabais todos perfectamente cuadrados. Cuadrados. Ha sido muy bonito. Felicidades. Merci, merci, enormemente. Bueno, yo, la verdad que, bueno, ha sido increíble poder veros. Parece que todos tenéis unos ojos desde arriba, ¿no? El hecho de que todos estáis viendo desde arriba. Y yo creo que en casa se estarán preguntando, imagino, ¿no? El cómo corregís los errores, ¿no? Porque parece fácil, visto desde aquí, el cómo os colocáis y parece muy fácil. Yo creo que eso, en casa sabrán que no tenéis esos ojos arriba y poder corregir cada detalle es súper difícil. Entonces, a ver, yo tengo un pase de oro. Sí, lo tengo. Vamos a ver. Tú no puedes dar un pase de oro después de la chapa que has pegado ahora. ¡No te puedes! O sea, sería el peor pase de oro de la historia. Yo te voy a decir una cosa. Precisamente porque te ha dicho que no, yo se lo daba. Eso, ahora... Ahora es el momento en el que vamos a descubrir si Dani Fernández tiene o no personalidad. No, porque... eso. No te dejes influenciar. Pero... Pero ahora mismo, claro, como estoy yo y está él, a ver quién le influencia. No. Pero es que no, no, no. Tiene que ser lo que tú digas. Un momento. Aquí ha nacido Risturne por un lado, pero aquí ha nacido un Ristani claramente. Aquí hay un pique, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Querido Dani, eres muy joven. Cuando llegues a mi edad... Cuidado, tú sí, alimenta al monstruo. Como Taris, a mí me queda todavía mucho para llegar a tu edad. Así que... Y dicho esto... Yo sí... Es que no, es que no, no... No vamos bien, es que no vamos bien. Es que no vamos bien. Es que no vamos bien. No vamos bien, no vamos bien. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Merci beaucoup. Buenas noches. Hola, buenas noches. Stephanie. Risto. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Bueno, para quien no te conozca, preséntate, por favor. Bueno, yo soy Stephanie Morenos. Vine en la edición del 2021, llegué hasta las finales. Estaba en ese tiempo con Michael, otro compañero. Ahora vengo con Jeremy, que es un compañero colombiano también. Fue alumno mío cuando éramos pequeños y ahora, por cosas de la vida, nos hemos unido y vamos a bailar juntos. Adelante, cuando queráis. Mucha suerte. No perdáis detalle porque lo de esta mujer es de otro planeta. ¡Uf! Como bailaba. ¿Te acuerdas? ¡Uf! Pues, te diría la mejor, ¿eh? ¿Eh? ¿Te diría la mejor de esto? Sí. Bailando. Es muy top. ¡Buenísima! 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 Quítate la máscara. Bandolera, bandolera, que tú fuiste, oh, bandolera, tú serás, y para esto yo te digo, mira, quítate, quítate, quítate la máscara. Eres bandolera, aprende, como digo justo, yo no voy a durarte la vida entera. Para, 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 bandolera, ahí, mi gente, bandolera, bandolera, arranca. Wow. Wow, wow, un gabe. Como se te queda el cuerpo. Como el de él, no, claramente Guau Esas caderas que tenéis de plastilina Pero vamos a ver Pero, no sé, ojalá algún día Pudiera yo bailar así Si quieres, viene su momento y bailamos A ver, pero Venga, Dani Venga, venga Vamos, Dani Cuidado que viene Dani a bailar Cuidado Yo soy muy malo, eh, para esto ¿Te imaginas que nos sorprende ahora? Empezó a bailar increíble ¿Te imaginas que nos sorprende ahora? Pues es cierto Tenía toda la razón Es muy malo Ahora, ahora es cuando se ve lo difícil que bailarás Gracias por demostrarlo la dificultad que tienes Eres un valiente, Dani Eres un valiente Dani, acabas de mostrar que eres un gran cantante Risto, no hace falta que subas No, yo te digo una cosa Os digo una cosa aquí delante de toda esta gente Si llegan a la final Yo bailo con ellos ¿No os queremos ver eso? Solo por eso Solo por eso Por favor Por favor Pero no vale estarse atrás Claro que vale Claro que vale Sería la primera vez que me he hecho atrás Vamos, en mi vida Dani Tienes en tu mano hundir la carrera de Risto No la desaproveches No, no, es broma Ojo, esto tiene un arma de doble filo Piensa que después no cumple nunca su palabra Efectivamente Eso a veces falla No, chicos Ha sido como siempre una actuación perfecta Es que no hay nada que decir Muchas gracias De verdad que bailáis espectacular Es que incluso creo que no ha sido tanto por té Sino como Ha habido como un poco de acrobacia ahí Yo he visto cosas que no había visto nunca En un número de baile de salón Felicidades Sois lo más Felicidades Mira, a mí me habían avisado mis compañeros De es que bailan Es que vas a flipar Pero ni aún así Me imaginaba que fuera tanto De verdad Increíble Lo habéis hecho increíble Enhorabuena, chicos Teníamos muchas ganas de conocerte Qué guay, tío Quintes ¿Vean? ¿Vean? ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay Dios mío! ¡Gracias! ¡Madre mía de mi vida! No te creo. ¡Oh! ¿Qué va a hacer? ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Con la boca? ¡Oh! 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 10 years! ¡Oh! 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 Si te la iba a decir porque madre mía gracias Younger gracias la barra que tú llevas encima o el palillito chiquitito a ver yo es que ya viéndote a ti que tú estás todo fuerte todo fuerte no fuerte todo fuerte veía que a veces te costaba levantarlo mover lo demás no sabía que pesaba 50 kilos me parece una barbaridad lo que has hecho esta noche es espectacular verlo en persona que te llegue el calor del fuego hasta aquí no sabemos lo que tú tienes que también que soportar ya no sólo del peso que tiene sino también el calor que tienes que estar pasando ahí dentro yo creo que hace el número incluso muchísimo más espectacular aún así que yo lo único que puedo darte es la enhorabuena de por colgarte ahí por hacer lo que haces a ver está bien el número está bien no tengo que no tengo la duda de que esto sea un talento pero a mí sí me parece un talento mover un tronco de 50 kilos pero no pero una cosa es levantar un peso una cosa es levantar un peso y otra cosa es lo que ha hecho que tú dices que lo movía con dificultad yo ni las mayores del pueblo cuando iban así lo movían con tanta facilidad a mí me parece alucinante lo que has hecho o sea me parece alucinante y el fuego tampoco le ha subido arriba estaba preparada para encargarme aquí debajo de la mesa porque digo si el tronco sale disparado aquí lo llevamos claro enhorabuena que yo tuve gracias dos veces estado a punto de ganar votar en la tercera es la vencida y buenas noches hola buenas noches de nuevo me llamo john paulo ferreira y finalista de go talent de españa qué guay cuéntanos cómo te ha ido después de tu paso por contar en españa una maravilla visibilidad en españa claro francia estoy lanzando mi tercero disco con conciertos y españa también fue una cosa increíble y porque has decidido venir a contar en los casos bueno como fue finalista de go talent portugal y got al de españa porque no got talent por estar adelante cuando quieras gracias me 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 Mio sole, tú seguís conmé, 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 conmé. Conmé, conmé, conmé. Conmé, conmé, conmé. Conmé, conmé. Conmé, conmé. Conmé, conmé. 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 Conmé, conmé. 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 Conmé, conmé. Conmé, conmé. Conmé, conmé. 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 Gracias por ver el video.